Ya, estamos grabando. ¿Se escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¡Ay, qué bueno! Porque el mensaje que tengo que darle es muy importante. Escuchen, con el cuchillo atiendan. Tenemos que ayudar a papá y a mamá a ahorrar electricidad. Sí, porque fíjense que ellos a veces se ponen a cocinar en horarios que es cuando estamos gastando más corriente. Y si nos quedamos sin electricidad, ¿saben qué va a pasar? Que no vamos a poder ver las teleclases, ni tampoco la programación infantil. Así que ya saben, ayudemos a convertirnos en el clic de la casa. Ahorra ahora por Cuba.